¡Hola! ¡Muy buenas a todos y a todas! ¡Bienvenidos un día más a Diarios de OneStreet ya en el episodio número 85! Y como siempre estoy por aquí grabando un día, un par de días antes, César, esta semana más prontito, pero han pasado muchas cosas esta semana, aunque parezca que no, en los cuatro últimos cinco días se ha movido bastante la cosa. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Lo que tú dices, Marco, temporada de verano, hay que adaptarse a los nuevos, a los contratiempos, y bueno, ¿qué contratiempos? A las vacaciones bien merecidas que nos tenemos que pegar, porque ya son 85 programas, Marco, y porque como no paremos al final voy a petar, voy a petar como las acciones chinas. Sí, sí, pero ahora que te coges, si te coges ahora vacaciones, yo te voy a recomendar que utilices la aplicación de nuestro patrocinador de la newsletter de esta semana, bueno, que nos lleva patrocinando todo el mes, Equito App, con el que puedes invertir en inmuebles, y mira, imagínate que a gustito no tú, en la maca, en la playa, viendo los inmuebles desde tu aplicación, y diciendo, bueno, pues voy a meterle 100 euritos a esta inversión, y voy a meter otros 100 euritos a otra. Bueno, tampoco mucho más, ¿no? Porque hay que gastarse también un dinerillo en espetos y en displegar. Correcto, disfrutar igual la cerveza, así que lo que tú dices, y oye, lo mejor de todo, de nuestros amigos de Equito App, es que nos han creado un cupón de regalo de 30 euros con el código NB543, así que ya sabéis. Así que no hay excusa. Exacto, si queréis invertir en el mercado inmobiliario, desde únicamente con tan solo 100 euros, aquí no hace falta millones para poder comprar la casa entera, sino que, bueno, podéis comenzar a invertir desde solo 100 euros y sentiros terratenientes, ¿no? Claro. César, cada vez nos sale mejor en las promos. Hemos nacido para esto, hemos nacido para hacer promoción, ¿no? Queremos ser chicos de anuncio, si es que es lo que somos. Una cara bonita, estamos muy cosificados, pero nos gusta también hablar de bolsa, ¿no? Esta semana ha habido datos importantes. En la bolsa vamos a hacer un repaso más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del PIB de China, que se publicó el lunes. Ahora contaremos qué dato tuvimos. También el IPC de Reino Unido, que tienen, para mí, tienen un problema bastante gordo con el IPC, con la inflación en Reino Unido. También hablaremos de las probabilidades de recesión, que parece que cada vez están más lejos, de los tipos hipotecarios en Estados Unidos, que siguen estando muy altos. También hablaremos de los resultados, que ya estamos en temporada de resultados. Vamos a ver cómo está ese termómetro del mercado. Vamos a ver cómo han estado saliendo. Hoy se publican un montón de resultados, de estos que tienen bastante salseo, como Netflix, Tesla, pero bueno, de momento no lo sabemos. Vamos a comentar otros que ya sí se han publicado. Vamos a hablar también, aprovechando este calor, de cómo lo están haciendo las empresas de aire acondicionado. Y veremos por último también qué pasa con el ETF de Bitcoin y BlackRock. Te llevamos varias semanas comentándolo. Ha habido novedades, así que eso lo comentaremos al final. Pero bueno, César, vamos a arrancar con ese PIB de China. Surte el dato, surte el dato. 6,3% frente a un 7,3% esperado. La cosa no pinta muy, muy, muy bien. Sí, por eso decía al principio, lo de más quemado que las acciones chinas. Que bueno, también dentro de lo que cabe, pues sí que es cierto que, pese a ser una economía, digamos, en desarrollo, pues oye, siguen siendo números, pues oye, un 6,3. Yo lo firmaba para España, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, que se esperaba todavía un crecimiento mayor y más teniendo en cuenta también la situación en la que vienen. Que desde la época en la que, pues bueno, todo el tema del COVID, ellos fueron los que aplicaron las medidas más estrictas. Y se esperaba que, con esa desescalada, pues sobre todo, por ejemplo, empresas con bienes de lujo, como puede ser, pues, Luis Vuitton, Ferrari, etcétera, pues que fuesen a tener un incremento bastante importante. Y bueno, al final yo creo que todas esas previsiones optimistas se han quedado un poco en, pues bueno, en el aire, ¿no? No se han transformado como tal. Pues sí, mira, yéndonos a las empresas así, y las empresas tochas me he ido básicamente a Tencent y a Alibaba, que parecía que venían bien, venían recuperando, pero en lo que va de semana Tencent se deja un 2,6%, mientras que Alibaba se deja un 1,43%. Más o menos lo mismo que se deja en el último mes, es decir, que estas últimas caídas les han hecho lastrarse bastante. Alibaba va un poquito peor, en el último mes se deja un 6%, en los últimos seis meses casi un 9%. Lleva un año complicado Tencent, a pesar de ser un gigante tecnológico, que le debería haber ido bien como a la gran mayoría de tecnológicas durante este 2023, pues la está pasando bastante mal. No termina de despegar y sobre todo también lastrado porque la economía china no termina de arrancar, ¿no? Que sí, prohibiciones por el COVID, el crecimiento menor de lo esperado, la guerra yo creo que no le ha venido nada bien tampoco a China, así que bueno, datos que no son tan buenos y que hilan tan bien, con otra noticia que íbamos a comentar, me salto la parte del IPC de Reino Unido, ahora lo comentamos, que es que Goldman Sachs recorta las probabilidades de recesión en el próximo año. Es decir, tenemos Estados Unidos con buenas noticias, por así decirlo o no, con una previsión de que al final no haya recesión, mientras que en China y en otras partes del mundo, como también está Reino Unido, lo tenemos bastante complicado, ¿no? Los datos no son tan buenos como cabría esperar. Te iba a decir que está Goldman Sachs como para hablar, ¿no? Es como cuando habla Moody's, como cuando habla Fitch y demás y luego ves lo que están haciendo ellos en bolsa y es como, mira, en fin, primero barre tu casa y luego veremos a ver qué pasa con el resto, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, en Estados Unidos sigue sorprendiendo esos datos tan positivos. Hoy leía precisamente unos datos que creo que eran bastante interesantes. Déjame que los tengo por aquí. Por ejemplo, datos que apuntan a una menor inflación en Estados Unidos, que esto creo que también es interesante y que va muy de la mano con que no acabemos entrando en recesión, ¿no? Que, por cierto, creo que no lo hemos comentado. Se comentaba que antes iba a ser de un 25% y ahora nuestros amigos de Goldman Sachs la reducen a... La probabilidad de recesión la han bajado del 25% en los próximos 12 meses al 20%. Es decir, que da solo un 20% de probabilidad a que haya recesión. Sí, y déjame que te dé tres datos que justo leí hasta mañana, que, bueno, hablan un poco, hablan más de la inflación, ¿no? No de la recesión como tal. Pero, por ejemplo, el IPP, el índice de precios de producción, aumentó un 0,1%, que fue el más bajo desde agosto de 2020. Luego, cayeron también los precios de importación en Estados Unidos, son 6,1%, que fue el mayor desde mayo de 2020. Luego también descendió un 12% los precios de exportación en Estados Unidos. Entonces, pues oye, si yo creo que hay... De aquí, de todos estos datos que hemos dado, yo creo que hay una conclusión bastante clara. Si al final hay una menor inflación, esto quiere decir que la Reserva Federal no va a tener que seguir subiendo tipos porque la situación poco a poco se está estabilizando. Entonces, si no sube tipos, pues la gente no se ve tan ahogada con esos créditos que estamos viendo. Que, bueno, de hecho, ya hay bancos que no están dando tarjetas de crédito. Creo que, no sé si eso lo vamos a comentar más adelante. Exacto, sí, sí. Sí, ahora lo comentamos, ¿no? Si quieres lo comentamos ya. Y es que el índice de negaciones de créditos en Estados Unidos ha alcanzado un punto máximo. No recuerdo ya desde hace cuántos años. Lo tengo por aquí. Lo tengo yo, si no, si no lo tienes a mano. Sí, mira. Ha subido hasta el 21,8%. Es decir, una cifra bastante alta de créditos rechazados. Por eso. Y se refiere los últimos 12 meses hasta junio, que es el nivel más alto desde junio de 2018. Entonces, yo creo que hilando todo esto, pues oye, si al final no se necesita subir más los tipos, la gente vive poco menos ahogada, no tiene que seguir dependiendo del crédito, que en muchos casos, como estamos viendo ahora, no llega, pues oye, yo creo que a Eagleman sí que puede tener razón. Pero bueno, fíjate cómo cambian las cosas. Hace un año las probabilidades de recesión eran de un 80%. De hecho, hay un índice, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que indica cómo para los principales gestores de fondos hacen como una especie de introspección y piensan qué es lo que va a suceder en los siguientes 12 meses. Pues era la única vez. No sé si en la historia, en los últimos 50 años, bueno, un número de años absolutamente desorbitado, donde la mayoría eran negativos de lo que iba a pasar este año. O sea, nunca se había visto esa situación. Y oye, pues fíjate cómo son las cosas. Hemos tenido una muy buena primera mitad de año y también, según dice la historia, que esto se puede cumplir o no, pero si tenemos una muy buena primera mitad de año, la segunda mitad del año también va a ser bueno. Esto no es que esté asegurando a nadie que comprada machete, que esta no va a parar de subir. No, pero por probabilidad y por veces que se ha cumplido la estadística, debería ser así. Entonces, yo creo que Eagleman también ahí ha recogido un poco, de, venga, ya que la hemos liado en bolsa, pues vamos a hablar de otra cosa y así no hablan mucho de nosotros, pero nosotros vamos a traer los resultados y vamos a ver la liada que han hecho. Claro. Y volviéndonos a Europa, más concretamente a Reino Unido, que lo comentábamos antes, pues hemos tenido esta semana datos de inflación. Mejor de lo esperado, ¿no? Mejor de lo esperado. 7,9% frente a 8,2% lo sigue siendo una inflación enorme. A mí me hace gracia porque cuando buscaba pues noticias sobre este dato de IPC, se habla de que el Banco de Inglaterra pueda parar de subir tipos y digo, me parece algo impensable, ¿no? Están en torno al 4,5% los tipos de interés en Reino Unido ahora mismo y yo creo que van a tener que seguir empujando esos tipos de interés hacia arriba y creando, aumentando el problema que tienen ahora mismo. Leía en The Guardian una noticia de hace un par de meses en la que comentan que, bueno, según The Guardian, en torno a 1,5 millones de familias tienen una hipoteca variable en Reino Unido. Es decir, un millón y medio de viviendas están hipotecadas a tipo variable. Con la subsidia que ha habido ya de los tipos de interés y las que puede haber, puede haber un problema bien grande en el sector del Real Estate en Reino Unido. Es un sector que, para mí, está en serio peligro. Y viendo algunas de las empresas como lo habían hecho, como por ejemplo Segro, o las Securities, ves que han caído más de un 50%, pero la cosa no es eso, que han caído más de un 50%. Es que la pinta que tiene esto es de que puede caer otro 20, otro 30% más. No tiene para nada buena pinta y, de hecho, no recuerdo exactamente cuál era el encabezado de la noticia, pero sé que, por ejemplo, Santander ha tenido... Bueno, yo creo que era directamente que ya no estaba dando hipotecas o que el negocio hipotecario o que lo estaba reduciendo al mínimo precisamente por esta situación. Eran Santander y otro par de bancos, pero bueno, Santander es... Yo no sé si era el segundo banco quizá más grande de Reino Unido después de... ¿Cómo se llama el... Bueno, el de... Joder... H-S-V-C... Sí, el starter... Bueno, el otro también muy... Standard Charter. Sí, sí, sí. Pero de la camiseta de Liverpool de... Me venías bien a la cabeza todo el rato. Es que yo tengo esa camiseta de Liverpool, por eso no lo sé. Sí, me venía a la cabeza todo el rato la equipación de Liverpool, pero no sabía decir. Tenía como un pequeño hueco ahí en el centro, en el centro. Claro, esa es la... Cuando dejaron de llevar Calsberg, pusieron a Standard Charter. Y es 2010 porque me la compré cuando fui a Liverpool en 2010. Así que... Esa época la de... Debieron ganar la Champions, ¿no? Porque me suena con lo de... Rafa Benítez, ¿no? No, no, en esa época estaba fatal. Yo creo que son los últimos años de Rafa Benítez y tenía un equipo realmente lamentable. El delantero era Beiben. Estaban grandes estrellas como Kuit. Bueno, no sé ni cómo se... Cómo se pronuncia. Sí, sí. Y estaba todavía Fernando Torres. Estaba Gerard. Estaban Carragher. Quedaban todavía estrellas de ese equipo, pero... Pero no estaba... No estaba ahí muy bien. Eran los últimos flecos, creo yo. De hecho, yo vi un partido... Un partido de clasificación a Europa League. ¿Qué jugó? ¿En el campo? En Anfield. Y era Liverpool contra un equipo llamado Rabotiniqui. Un equipo chipriota. Así que imagínate la situación de Liverpool cuál era en esa época que estaba jugando previo de Europa League. En aquel momento. No era muy muy buena, pero he de decir que ver calentar a Gerard era un espectáculo. Verlo tirar desde fuera del área iban todas a la absoluta escuadra. Es como ver a Stephen Curry tirar triples en el entrenamiento. Pues dices, es que sin el entrenamiento las clavan todas a la escuadra. ¿Cómo nos marcan 50 con el ser partido? Pues increíble. Uno con la zapatilla y otro con la mano. Sí, sí. Curioso, curioso. Desde aquí nuestro homenaje a ese gran Liverpool, Marco. Sí, sí, sí. Con sus grandes con sus grandes estrellas. Maxi Rodríguez también estaba en ese Liverpool. Bueno, había gente había gente todavía conocida. Y de ahí nos podemos ir si quieres también a hablar de los datos hipotecarios volviendo a Estados Unidos que no están siendo muy buenos. Este sí que es un golazo por la escuadra de Gerard, ¿eh? Los tipos hipotecarios los tipos hipotecarios en Estados Unidos suben al 7%, ¿no? Y es que mientras que en Europa vemos como parece que todo está un poquito más controlado, la inflación es más baja, países como España han conseguido bajar esa inflación, ese incremento de la inflación al 2%, al 1,9%, parece que todo está más controlado y que la situación puede que sea más suave, pues en sitios como Estados Unidos tienen los tipos hipotecarios ya al 7%, imagínate, una hipoteca al 7%. Esto explica también el dato que ha salido, creo que ha sido hoy, de permisos de construcción en junio que se ha quedado 50.000 permisos por debajo de lo esperado, un dato bastante malucho. Pues sí, y yo no sé, Marcos, si quieres comentar también el, lo comentamos, lo que sería un dato curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo números de esto, para nosotros. Le voy a dejar un 7, un 5, perdona, ¿qué decías? No, que lo quería dejar, digo, a ver si lo quieres comentar tú porque lo tenemos por aquí y es que me parece, me parece increíble, lo voy comentando si quieres. Mira, para un presupuesto mensual de unos 3.000 dólares con un tipo hipotecario del 2,65% que fue el mínimo hipotecario de Estados Unidos en enero de 2021, es curioso, cuando en España yo creo que el mínimo hipotecario, yo creo que se han dado hipotecas al 0,20 a algunas personas, a funcionarios y todo eso con trabajos fijos, yo creo que se han dado hipotecas ultra mega bajas casi al 0%, pues bueno, haberse hipotecado al 2,65 con un presupuesto de 3.000 euros te podrías haber comprado una casa de 641.000 dólares, mientras que con el tipo hipotecario del 6,96%, ahora mismo te podrías comprar una casa de 444.000, es decir, casi 200.000 dólares menos perdidos de poder adquisitivo en poco más de un año, es que esto es increíble. Un 31% menos, o sea, uno de cada 3 euros se van de tu cartera y no van a volver, o sea, que es tremenda. Y esto es muy importante porque al final la gran parte de nuestro sueldo lo que se va es en pagar la renta de donde vivimos, ya sea una hipoteca o ya sea un alquiler. De hecho, leía por ahí que estaba ya, se me ha olvidado meter esta noticia en el podcast, pero era un tema que ya comentábamos hace un tiempo y es que me pareció buenísima esta noticia. No voy a hablar con los datos exactos, pero decía que el salario por hora en Canadá, para que veáis el problema real de vivienda que hay en Canadá, que lo hemos comentado aquí varias veces, el salario por hora de Canadá debería subir a 40 dólares para poder permitirse las rentas actuales en ciudades como Toronto o Vancouver. Para que te hagas una idea, el salario mínimo actual es 16 dólares por hora. ¿Y cuánto tiene que subir? ¿Cuál del doble? Sí, sí, para alquilar un piso normal de dos habitaciones, nada de lujos, nada de ultra-megalujos de casoplones, no, no. Y para alquilar un piso de una habitación creo que estaba en torno a 36 dólares el salario por hora donde tendría que estar para poder permitirse una persona. Es decir, que más de más o menos prácticamente tres salarios mínimos es lo que necesitan para alquilar un piso de dos habitaciones. El equivalente en España que el salario mínimo está en torno a mil euros, ¿no? Pues sería tener alquileres por un piso de dos habitaciones de tres mil euros. Es que a ese precio no están ni en Madrid, ¿eh? Total. Aquí yo siempre que pienso en esto yo creo que la mayor triunfada que puedes tener es trabajar en una empresa en Canadá y que te pongan en la casa. Bueno, yo conozco algún caso pues a un par de amigos que están ahora trabajando en Estados Unidos y claro, es que es eso. O sea, evidentemente ganan mucho porque también en principio se te iría mucho en el tema de la vivienda pero si tienes la vivienda pagada aunque el coste de vida luego allí pues muchísimo más caro, Que hay una cerveza por ejemplo en Nueva York son nueve dólares cuenta mi amigo más el dólar que tienes que dejar de propina pero si te dejan si te ponen la casa así que Marco yo creo que al acabar el podcast vamos a buscar algún trabajo para Canadá y a 40 dólares a 40 dólares Te digo no me veo cambiando Málaga por Canadá ¿eh? Bueno, esto sí no, no, no me veo y tampoco no, no me veo no me veo yendo a Canadá y bueno si quieres hacemos repaso de lo que han hecho los sectores en la última semana lo que mejor ha ido ha sido tecnología el sector financiero también ha ido bastante bien yo creo que apoyado por esos buenos resultados mejores de lo esperado que ha presentado la mayoría de la banca el sector de salud sorprendentemente ¿no? que no estaba haciéndolo muy bien en los últimos tiempos pues esta última semana ha ido bastante bien y de lo peor pues utilities y energía pero cae poquito cae un 0,7% pues sí eso en relación a la última semana y bueno si nos vamos a ver el performance del último mes pues tecnología también sigue muy arriba con un 5,13% financiero también sigue muy arriba 5,08% el que lidera es consumo cíclico con un 6,12% y por abajo únicamente tenemos utilities cayendo un 0,71% el resto de sectores están en verde claro y me sorprende César yo creo que este dato no lo debemos pasar así sin más de esto es lo que han hecho los sectores me parece muy interesante que lo que más esté subiendo es consumo cíclico es decir cosas de las que realmente podemos prescindir están consumiendo aquí dentro de consumo cíclico pues tenemos empresas por ejemplo de coches que es algo un bien del que se puede prescindir de hecho hoy veía no sé qué es lo que ha pasado pero Carvana subía más de un 20% no sé qué habrá pasado con Carvana lo he visto ahí de pasada he dicho luego lo miro al final no lo he mirado pero el mercado del automóvil es un mercado que está loco totalmente de hecho César te voy a dar una alegría el otro día por curiosidad este mes yo he acabado de pagar mi coche que lo tenía lo compré en 2018 por la curiosidad que sin saber los dos tenemos el mismo coche los dos nos compramos el mismo coche en la misma fecha un Hyundai i30 y bueno y dije por curiosidad voy a ver a cuánto se están vendiendo un coche de las características del mío unos 75.000 kilómetros que tiene yo creo que el tuyo tiene menos César 51 tiene el mío una nueva patilla el mío le he dado más trabajo pues unos 75.000 kilómetros y 5 años un coche de 2018 pues como dato de hoy a mí me costó 15.400 euros el coche y se están vendiendo de segunda mano por las mismas características a 16.500 17.000 euros menudo bien es una auténtica barbaridad si no necesitara coche lo vendría ahora mismo si yo no necesitara el coche para nada lo vendría ahora mismo y hubiera hecho el negocio del siglo disfrutar 5 años de un coche y venderlo más caro de lo que te ha costado una auténtica una auténtica triunfada si tú no lo usas mucho César planteatelo y espérate a que bajen a que bajen ya coches además que lo típico que lo hemos escuchado toda la vida y que ha sido así quitando yo creo que se empezó un poco a descuajeringar el tema de los precios desde el tema de primero de lo que costaban los containers en la época del COVID y también la escasez de microchips entonces claro ahí los coches de segunda mano han subido mucho de precio por eso porque no había coches nuevos pero ahora ya sí que se ha regulado otra vez el tema de la oferta y bueno lo típico que hemos escuchado siempre es que el coche es uno de los activos que cuando sale del concesionario vale la mitad tranquilo si es un Hyundai i30 del 2018 ojo que no le ganes dinero a ver al final hemos perdido dinero porque el mío era financiado para que Hyundai te incluya todos los mantenimientos y todo yo que sé con financiación con que haya costado 18.000 es decir la cuota te ha salido por 1.500 euros has disfrutado de un coche de 5 años es un auténtico buen retin hemos tenido si lo vendemos exacto y eso te da unas pistas también de cómo está de caliente este mercado y es que parece que no hay coches que la gente está dispuesta a pagar por los coches bastante o que simplemente han subido no sé cuánto claro me falta por mirar a cuánto está el modelo nuevo cuánto cuesta ese mismo modelo de coche nuevo yo lo miré hace un tiempo y recuerdo que en la web estaba en torno a 20.000 euros y seguro que en el concesionario le puedes descontar un poquito más pero es que está muy parejo con el precio de un coche de segunda mano a mí me parece realmente realmente sorprendente digo si alguien quiere hay un índice muy bueno con esto que lo siguen todas las empresas que se dedican al mundo de la automoción este índice lo tienen pues como tatuado la piel que es el índice Manheim sobre vehículos usados es un el acceso es libre es una empresa que se llama Manheim que se dedica a esto y bueno tiene unas estadísticas y unas tablas pues bastante completas así que bueno si a alguien le interesa esto y quiere aprender un poco más yo os recomiendo que le echéis un vistazo Manheim creo que es parte de Cox Automotive que es una empresa pues bastante grande de Estados Unidos luego tal pues bueno aquí en España también tiene sed y demás pero bueno lo he dicho que si os interesa podéis ver es que además ya lo tengo aquí abierto y es que se ve además el índice de los vehículos abiertos como en el último año es que pega un subidón me gustaría que lo lo que pasa que no se me abre la fotografía pero bueno quien lo quiera ver que le eche que le eche un vistazo índice Manheim y ya verá de lo que estoy hablando pues increíble y de ahí si quieres nos vamos a ver qué empresas lo han hecho mejor dentro de cada sector tenemos dentro de tecnología Microsoft y Apple ahí liderando con subidas muy fuertes Apple un 4,21% en la última semana Microsoft un 5,8% por ahí tenemos también Adobe una acción que yo tengo en cartera que sube un 5,27% que me está yendo de maravilla desde que la metí hace un mes y pico o así ahora que la metí en cartera luego de semiconductores una barbaridad Nvidia sube un 8,5% Nvidia ahí liderando es la más grande de todas y la que más sube además se nota está está ahí marcando terreno luego dentro de comunicación tenemos a Google que también le ha ido muy bien esta semana y Tesla Tesla que esta semana sacaba el primer Cybertruck ¿no César? sí, sí, sí y no he llegado a leer la noticia simplemente he visto un meme y he pasado rápido porque tenía que hacer otras cosas pero decían como que la puerta la puerta delantera del piloto que no estaba bien cerrada que ya oye ya sabes como es la gente que igual está intentando hacer sangre está intentando buscarle las cosquillas o igual directamente es que lo han ensamblado mal bueno dentro de fabricantes de coches estadounidenses no me extrañaría que esté descuadrada o mal ensamblada que eso es una diferencia que se nota en calidad en los fabricantes americanos y en los fabricantes europeos cuando tú te vas a un coche de alta gama un BMW un Mercedes ves todas las líneas perfectas no hay nada descuadrado te vas a un coche estadounidense a un Tesla o a un Chevrolet caro y no hay ángulo que cuadre ahí se paga el motor y que ruja bien sí de hecho hablando de motor y que ruja bien me ha venido a la cabeza Mustang y fíjate Tesla está de un color verde extremo y Ford es así un poquito más pequeñita también en el gráfico no sé exactamente cuánto cae pero es de las que creo que ha sido porque han bajado el precio al F-150 a la tanqueta esta que tienen que ha sido un poco un movimiento similar al que hizo Tesla lo que pasa que Tesla pues bueno ha sido bajar precios y están doblando las entregas entonces al final pues oye si doblas también las entregas por mucho que reduzcas tus márgenes estás ganando en cuota de mercado y eso hace que la competencia no venda tantos modelos por lo cual es un es un win-win absoluto pues bueno yo creo que Ford ha intentado ir por ahí también con el tema de la bajada de precios pero igual llega tarde igual llega tarde ya porque es que Tesla una empresa que sí que está muy cara una empresa que tiene unos coches que de vez en cuando el autopilot día a una y en fin que se pueden cargar pero oye ahí está y cada vez más aposentada la sociedad eso creo que es una evidencia nadie lo puede yo cada vez veo más sin duda cargadores no pero coches Tesla sí que veo más cargadores ahí refiero sí que ves en las ciudades sí que empiezas a ver más pero lo que es en carretera ¿no? supercargadores de Tesla yo no sé si están implantando más pero yo no veo en las estaciones de servicio supercargadores de Tesla no sé si tú has visto alguno más de los que no hubieras visto en los últimos años no no es que aquí en España es que vivimos quizá en otra realidad que tanto en Europa como en Estados Unidos sí que está cambiando pero aquí es que no es que no es viable no 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 he visto ni creo que veré por lo menos hasta 2028 yo creo que esto todavía no no se va a implantar claro y además que están puestos en sitios claro ellos hicieron su estudio de para que te dé para ir a todos sitios donde tienen que estar y esos son los supercargadores que instalaron por ejemplo para ir para Andalucía para Granada o Málaga por ejemplo hay uno en Manzanares que es más o menos mitad de camino y ahí puedes parar y repostar pero por ejemplo cerca de Granada imagínate vas a Granada llegas con el coche descargado y tienes que cargar otra vez tienes que ir hasta un pueblo que se llama Montefrío que no pilla de paso hacia ningún lado tienes que desviarte como media hora para ir a cargar el coche es que no tiene ningún ningún sentido así que como no lo tengas para moverte por ciudad no hacer viajes muy largos y demás creo que es un calentamiento de cabeza enorme en planificar un viaje con un Tesla en España sí y ahora que sacas el tema de calentamiento me ha venido perfecto me lo has dejado votando para decir también otras empresas que oye que yo creo que puede ser una buena idea incluso que les dediquemos una newsletter he dicho calentar estoy hablando de empresas en el sector del aire acondicionado que están teniendo pues evidentemente estamos acabando con todas las reservas de gas creo que eso es algo evidente porque hace un calor que nos morimos en toda Europa y hay empresas pues bueno en Estados Unidos que también pues la situación está siendo bastante grave con horarias de calor muy fuertes entonces hay alguna empresa como por ejemplo Carrier Global que se ha disparado un 17% en el último mes otras empresas que también lo están haciendo muy bien es una que se llama A.A.O.N. A.ON Comfort Systems Lennox International Watsco oye pues yo creo que puede ser interesante echar un vistazo y seguro que incluso bueno no sé si habrá un ETF para algo tan nicho ¿no? pero no lo sé pero te lo puedes hacer tú mismo ¿no? tenemos ahí Generac también que ha subido un 15% en el último mes y creo que es la tónica ¿no? yo creo que ya se hace hay zonas en las que es totalmente inviable ya vivir sin un aire acondicionado yo te lo digo directamente en Málaga aquí mismo es totalmente imposible hoy hace 36 grados con una humedad terrible es decir no puedes vivir en en estas ciudades en Granada pues no sé a cuánto estarán el otro día llegamos a 42 en Sevilla ni me imagino cómo estarán en Córdoba es un bien de primera necesidad ya prácticamente le tienen que bajar el IVA al 4% total sí sí yo te digo que si hoy me veis un poco más dormido que no que no me salen las ideas así más fluidas que de normal tampoco pero hoy especialmente ayer no creo que durmiese más de 5 horas con el tema de me levantaba cada hora con un calor bueno me levantaba a las 3 o a las 4 de la mañana y me acuerdo que le pregunté a Alexa lo digo en voz baja que la tengo aquí activa y si no se va a volver loca le pregunté por la temperatura que hacía hacía 32 grados a las 3 de la mañana pero ¿cómo voy a dormir? esto es imposible pues a la misma hora me desperté yo más o menos sudando también es que hace un calor terrible así que le echaremos un ojo más en detalle a todas estas empresas para pues buscar cuál puede estar mejor para invertir o si son interesantes todavía para invertir en ellas porque porque me parece una idea muy 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 buena ahora que estamos ahora que estamos en verano con esto resulta como cuando en la pandemia se disparó la venta de piscinas de plástico empresas como Intex subieron una barbaridad pues porque la gente no iba a ir a ningún lado y se compró una piscina de plástico pues esto es la lógica absoluta si cada vez hace más calor pues a largo plazo a estas empresas les tiene que ir bien totalmente de acuerdo y bueno Marcos si te parece podemos hablar de resultados que oye los resultados que hemos visto pues sobre todo los de esta semana si nos centramos en los resultados de ayer martes que hay empresas pues oye Bank of America Morgan Stanley Charles Schwab empresas pues bueno del sector bancario todas baten estimaciones tanto en beneficio por acción como en ingresos pero también otras también muy gordas que han presentado resultados como por ejemplo Lockheed Martin también baten estimaciones igual que era de esperar esto lleva ni en sus mejores sueños hubiera soñado el CEO de Lockheed Martin con un 2022 mejor y 2023 fabricando misiles tanques fíjate la última dicen que Turquía ha permitido entrar a Suecia en la OTAN pero que a cambio se va a llevar un paquetito de F-15 o de F-22 bastante interesante o de F-18 la verdad que no me pierdo con las nomenclaturas pero eso quienes hacen los F-35 F-22 F-18 Raptor y todo esto es Lockheed Martin o sea que de regalo también pues otros otros 20 o 25 avioncitos que nunca vienen mal ¿no? sí sí pues y bueno también lo que habíamos comentado antes que hoy presentan resultados Tesla Netflix IBM me interesa muchísimo que hace IBM dentro del sector de los procesadores y demás Activision Blizzard ha presentado hoy mejor de lo esperado pues mira esa compra para Microsoft eso que se lleva ya ¿no? esos resultados mejores de lo esperado y unos resultados nefastos de Volvo ¿no? unos resultados esperados de 0,62 dólares por acción y ha sido de 0,51 totalmente sí Volvo pues bueno sí una marca quizás curiosa ¿no? premium pero con una cuota de mercado yo creo que antes Volvo no sé Volvo representaba seguridad representaba familia ¿no? yo es la imagen que tengo ¿no? el que le concesaba un Volvo era una persona de su casa muy como respetada ¿no? pero es cierto que ahora yo creo que que no sé la gente pues oye para gastarte el pastizal que te cuesta un Volvo pues oye igual te prefieres comprar un Mercedes o un BMW que es que es muy similar es que son preciosos por eso te digo te cuesta absolutamente igual pues si quieres nos detenemos un poquito más en ver los resultados de Goldman Sachs que ha sido el único banco y de hecho junto a Volvo la única empresa de esta semana de las principales ¿no? de las grandes digamos de las top 20 top 30 de capitalización que han sido peores de lo esperado voy a poner por aquí a compartir la pantalla si antes de compartir me gustaría comentar que por ejemplo la semana pasada justo el viernes presentó resultados JP Morgan y se anotó más 34% de ingresos 67% de beneficio más Bank of America más 11 y más 19 también respectivamente Wells Fargo 20 57% pero claro llegamos a Morgan Stanley que es lo que vamos a comentar Goldman Sachs ay perdón Goldman Sachs perdón Goldman Sachs que bueno pues contrasta con todos estos datos que me das y presenta un resultado year on year comparado con el año pasado un 58% peor es decir ha caído a más de la mitad a menos de la mitad el beneficio neto del último año y es que cae por ejemplo la facturación los ingresos caen un 8% del banco en el último año son unos resultados totalmente nefastos ya hablábamos hace un par de podcast creo de que el tema de esos créditos a través de Apple no estaba yendo muy bien y un banco que realmente debería haber salido beneficiado de todos estos problemas que ha habido con la banca mediana y pequeña en Estados Unidos pues parece que es el único que no ha sido capaz de pescar en río revuelto ¿no César? que fíjate leyendo los resultados el net income como vemos ahí que son esos 1200 millones un 58% menos es el peor resultado de los últimos tres años estamos hablando lo que tú dices un banco grande que se tenía que beneficiar de ese flujo de pues de nuevas llegadas de clientes que no se fían de esos bancos pequeños porque han quebrado y ¿dónde van a llevar el dinero? pues en los bancos más grandes ¿no? Goldman Sachs pues es uno de los 10 bancos más grandes de Estados Unidos y bueno vemos que pues que esto no termina no termina de arrancar que en la parte principal si dividimos por los distintos por las ramas de negocio en Global Banking cae un 14% también en la gestión de activos cae un 4% y lo único en lo que sí que sube que bueno que es lo más residual es lo más pequeñito de todos es en soluciones de la plataforma que no sé exactamente a qué debe ser esto igual son TPV no sé exactamente qué será pero que sube no lo sé pero tiene un margen negativo tiene un margen negativo así exacto también exacto sí sí margen negativo pero sí es cierto que que sube un o que se aprecia un 92% si lo comparamos con el mismo con el mismo trimestre del año pasado pues sí y de ahí si quieres nos vamos al lado al otro lado de la moneda un sector y una empresa que le está viniendo de lujo todos estos avances en inteligencia artificial y demás es ASML es ASML fabrica componentes para microprocesadores es uno de los principales fabricantes de componentes para microprocesadores hoy he descubierto una cosa que yo no lo sabía yo pensaba que era una empresa americana pero no es una empresa holandesa holandesa es una empresa holandesa y es que bueno podemos ver cómo han mejorado esos resultados con respecto al año pasado los ingresos suben un 27% el beneficio neto sube un 28% la parte de tarjetas lógicas que las tarjetas lógicas o los chips lógicos por así decirlo son los que se encargan de procesar todos estos que estarían más encargados de la parte de inteligencia artificial la parte que se encarga de procesar de realizar procesos dentro de los microprocesadores pues este sube un 56% en facturación mientras que la parte de memoria sube un 5% es decir que todo viene de todo este lado de la parte de procesamiento me parece increíble los resultados que estamos viendo estoy deseando ver qué resultados presenta envidia porque creo que van a seguir siendo brutales y que esas subidas van a seguir sí y además comentabas algo también interesante comentabas antes de los resultados por ejemplo de ibm que ibm también está buscando a ver si puede meter colmillo a alguna empresa más pequeñita de semiconductores que lo leí hace hace relativamente poco y bueno evidentemente que los resultados de envidia todos sabemos que van a duplicar por todas partes pero la pregunta es ¿será suficiente teniendo en cuenta todo lo que ha subido este año? que se habrá marcado ya un yo le he perdido un poco la pista pero quizás se haya hecho un por 200% déjame que te lo miro ahora mismo claro voy a corregir un dato que he dado que se me ha colado ahí que lo he dicho mal y es el beneficio neto de ASML lo que es del 28% es el margen mientras que lo que ha incrementado es un en dos puntos porcentuales con respecto al margen de un 26% o un 28% exacto exacto sí mira estoy viendo que envidia este año ha subido un 228% entonces pues bueno igual esto puede ser muy peligroso porque conozco gente que oye que se piensan que si los resultados empresariales son mejores de lo esperado que directamente ya se acompaña se va a disparar y hemos visto que hemos visto de todo hemos visto casos que sí hemos visto casos que no y hemos visto casos donde presentan unos resultados que son malos pero no son tan malos como los esperados o bueno ya era algo descontado y la acción pues oye se mantiene más plana de lo que podría parecer entonces cautela que yo me veo ya tengo varios ejemplos que no quiero decir en el programa pero me vienen varios amigos a la cabeza que son capaces de justo el día antes del resultado de envidia meter todo su patrimonio ahí y oye igual se llevan claro eso ha pasado en los últimos tiempos mucho con Netflix porque lo que se mira no es tanto el resultado empresarial sino por ejemplo el dato de suscriptores es que los resultados de Netflix se basan básicamente en el resultado de suscriptores que sean mejor o peor de lo esperado porque ha pasado por un proceso de un incremento brutal del número de suscriptores y ahora lo que se está mirando por la empresa es eso ya se sabe que es rentable así que ahora lo que quieren es que sea la que más cuota de mercado tiene bueno César llevamos 43 minutos de podcast nos estamos pasando un poquito del tiempo que queremos dedicarle no queremos empezar a hacer podcast de media hora pero es que es inviable tenemos tantas cosas de la que hablar y eso que no hace ni una semana que hicimos en el anterior pero bueno vamos a acabar con una noticia que ya la hemos ido comentando en los últimos tiempos y es que la SEC ha aceptado la solicitud de BlackRock para emitir un ETF cotizado sobre Bitcoin esto no quiere decir que ya esté aprobado quiere decir que ha aceptado la solicitud cuando en numerosas ocasiones antes por parte de otros solicitantes había rechazado totalmente la posibilidad de hacer un ETF de Bitcoin así que me parece una noticia muy interesante que puede beneficiar mucho a las criptos y que puede traer una cantidad de dinero a las criptos brutal y que puede llevar también a incluir dentro de lo que es la inversión indexada pues esos ETF es meterlos dentro de carteras indexadas y meterlos en un porcentaje la cantidad de dinero que puede meter en el sector cripto es brutal y únicamente ya por finalizar el episodio que sí que es cierto que todavía no lo han o sea lo han tomado digamos como en consideración tienen que aprobarlo pero no es lo mismo que te llegue la rethink con las conexiones políticas que puede tener los secretos que debe saber de todo el mundo la pasta que mueve y bueno pues con ese aura que él tiene a que pues vayamos Marco y yo un día a la SEC y presentemos un ETF creo que en fin creo que las diferencias no hace falta ni numerarlas por lo cual yo creo que es normal que la gente pues sea bastante optimista con esta noticia si no lo consigue este hombre yo creo que no lo consigue nadie así que bueno pues con esto acabamos el podcast de hoy y muchísimas gracias al patrocinador a Equito por permitirnos seguir con este proyecto a la gente que nos escucháis en directo por Spotify y nos vemos la semana que viene ¿no? exacto eso es así que un fuerte abrazo y nada a disfrutar de la semana hasta luego abajo abajo Gracias por ver el video.